Querido estilócrata, Los trastornos alimenticios ocurren cuando una persona no recibe los nutrientes ni el número de calorías que su cuerpo necesita para funcionar de acuerdo con su edad, estatura y ritmo de vida. Las personas que padecen un trastorno alimenticio se caracterizan por tener hábitos de alimentación irregulares y una preocupación excesiva hacia la forma y el peso corporal, lo que termina por provocar daños en su salud física y en el funcionamiento psicosocial. Estos son algunos de los trastornos alimenticios que existen y que algunos ignoran tener. 1. Anorexia. Trastorno alimentario en el cual las personas presentan una repulsión a los alimentos, lo cual ocasiona inanición e incapacidad para mantener un peso corporal mínimo para su edad y estatura. Estas personas tienen un peso corporal por debajo del nivel normal y tienen una alteración en la percepción del peso y de la silueta corporal. 2. Bulimia. Enfermedad caracterizada por atracones o episodios repetitivos de ingesta excesiva de alimentos, asociado a una sensación de pérdida de control y sentimiento de culpa que posteriormente se compensa provocándose el vómito, consumiendo laxantes o teniendo un ayuno prolongado. Estas personas también suelen excederse en el ejercicio. Los pacientes que padecen bulimia o anorexia tienen una imagen de sí mismos distorsionada de la realidad. 3. Compulsión para comer. Una persona con este trastorno alimentario se da a atracones de forma regular durante varios meses y podrá sentir que no puede controlar lo que come, lo que conllevaría a sentirse infeliz por ello. A diferencia de la bulimia, no hay conductas compensatorias como el vómito o el uso de laxantes. En un principio, suelen ser personas con peso normal, pero con el tiempo aumentan de peso y tienden a ser obesos. La compulsión para comer está asociada en la mayoría de los casos a depresión, ansiedad u otros problemas emocionales. 4. Pica. Consiste en el apetito y consumo de sustancias sin valor nutritivo, como papel, tierra o pintura. Es más común en la infancia, especialmente en las personas con discapacidad intelectual y puede ocasionar intoxicaciones debido al consumo de sustancias tóxicas o lesiones en el sistema gastrointestinal ocasionadas por la presencia de objetos punzantes o cortantes. 5. Trastorno por rumiación. Consiste en la regurgitación del alimento. Es decir, la persona con trastorno por rumiación vuelve a traer a la boca alimentos anteriormente ingeridos, masticándolos y, dependiendo del caso, volviéndolos a tragar o arrojándolos fuera. Es más común en la infancia y puede traer como consecuencia déficits nutritivos, bajo peso y caída de los dientes, entre otras alteraciones. Amigo estilócrata, déjanos tu comentario, suscríbete al canal y dale clic en la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.